Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta, abierta a través de TVU, Cetaro Canía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyaca a través de la señal 61 entre el sur. También nuestra señal abierta a televisión digital Full HD en todo Temuco y Padre Las Casas a través del canal 50. Como les habíamos anunciado a los titulares, estamos con la directora de Pro Chile en la región de la Araucanía, doña Claudia Rojas. Muchas gracias por acompañarnos, directora, y contarnos un poquito más acerca de la importante labor que realiza esta institución. Hola Francisco, muchas gracias, muchas, muchas gracias por darnos este espacio. Para nosotros es súper importante poder comunicar lo que hacemos, porque la verdad es que nuestra institución cumple un rol fundamental dentro de la economía de nuestro país. Pro Chile en términos, me gustaría contar un poquito, pero Chile en términos bien simples se dedica, o su función, digamos, principal es conectar la oferta nacional desde todas las regiones de nuestro país, la oferta exportable nacional, con la demanda internacional, que sale desde nuestras 54 oficinas comerciales. Nosotros tenemos 54 oficinas en el mundo que detectan la demanda por los productos chilenos y hacemos esta conexión, junto con la oferta que sale de las regiones, digamos. El trabajo que ustedes hacen pareciera para el ciudadano común y corriente muy lejano, pero es muy importante por lo que tú decías al comienzo, ¿no? Están abriendo básicamente una ventana para posicionar a nuestro país en el escenario, en el concierto mundial y permitir con eso mayores exportaciones y eso implica también empleo, mejora en las condiciones, una serie de elementos que favorecen el trabajo que ustedes tengan desarrollado. Sí, de hecho, eso es lo que nosotros hacemos y llevamos 50 años promocionando las exportaciones desde Chile hacia el mundo. Pero también tienes razón con lo que me dice y es lo que conversábamos de antes. Se siente que el trabajo de ProChile es solamente para las grandes empresas, para las empresas de frutas, para las empresas de granos, para las empresas de madera y eso no es así. Nosotros estamos haciendo un trabajo desde todo Chile, digamos, desde todas las oficinas regionales para hacer entender o transmitir, por decirlo de alguna manera, que las empresas, las pymes, los pequeños emprendimientos, las empresas que tienen un modelo exportador dentro de su modelo de negocio, pueden lograrlo también. Acompañándose de nosotros, que somos un servicio público gratuito, podemos trabajar y lograr la exportación. Hay un trabajo que se hace, me imagino, y por favor Claudia nos corriges, que se hace enfocado también en cada particularidad de la zona del país. No es lo mismo el trabajo que hacen ProChile en Antofagasta versus lo que ustedes hacen en la Araucanía, con las particularidades que cada zona geográfica, además, tiene en nuestro país, ¿no? Claro, es por esto que nosotros, ProChile cuenta con una oficina en cada una de las regiones de Chile, porque partiendo por la oferta exportable, la oferta exportable del norte, de la minería, de los servicios mineros, es muy diferente a, por ejemplo, la zona central, las uvas, las frutas frescas, con la de nosotros, que estamos por el ámbito de los cereales, del sector silvogropecuario o la pesca, que es más al sur. Entonces, cada una de las regiones tiene sus particularidades y tiene que ser apoyada de forma diferente, porque los sectores son distintos. Además, por ejemplo, en el caso de la Araucanía hay muchas empresas de pueblos originarios que se apoyan de diferente manera. Por otro lado, los pueblos originarios de acá son diferentes de los aymaras, entonces todo es diferente, te fijo. Hay una particularidad que se rescata en muchas regiones, pero la Araucanía tiene esa capacidad de sorprender turísticamente también. Me imagino que para ustedes es un tremendo potencial, desde el punto de vista del paisaje, las bellezas escénicas, pero también de la riqueza cultural que esta región tiene. Por supuesto que sí. Mira, para contar, digamos, más o menos lo que estamos trabajando, ProChile cuenta, ProChile Nacional cuenta con un departamento de pueblos originarios. Ellos están alojados en la Araucanía, la Coordinadora Nacional está en la Araucanía, pero es transversal, digamos, para todo Chile. Y se desarrolla precisamente, en este momento están desarrollando un programa en la Araucanía y en varias otras regiones de Chile de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque es interesante mostrar esta cultura, te fijas en encontrar los nichos que están interesados en este desarrollo turístico de intereses especiales, por decirlo de alguna manera, y están trabajando con eso. Y la verdad es que nosotros como Oficina Regional también hemos recorrido y hay una riqueza tan impresionante, hay unos emprendimientos tan impresionantes. De hecho, ahora a poco estuvo una empresaria, Jessy Tawentén, premiada en una feria en Brasil por su emprendimiento Mapuche. El trabajo que ustedes hacen muchas veces parece distante, ¿no? De, como decíamos al comienzo, de Ciudadanos Común, pero es muy importante el que todos sepan que tienen posibilidad de llegar a ProChile, porque como tú señalabas, no solamente es para el gran empresario, sino que esto mismo que me mencionas de una emprendedora Mapuche y que ella trae conocida internacionalmente, hazme también la posibilidad de que puedan acercarse a ProChile. ¿Cuáles son las vías de acercamiento con el emprendimiento, con el desarrollo local? Mira, nosotros podemos atenderlos perfectamente en nuestra Oficina Regional, nosotros estamos ubicados en la Torre Campanario. La idea o cómo trabajamos, las empresas se acercan a nosotros o nosotros las localizamos en terreno, vemos en qué estado están y podemos irnos desarrollando. Además, nosotros estamos trabajando conjuntamente y en colaboración con muchas otras instituciones, entonces nos podemos dar cuenta porque ProChile como que toma a las empresas al final para sacarlas a la internacionalización. Pero muchos emprendimientos necesitan apoyo un poquitito antes, entonces trabajamos todos en colaboración para poder lograr la internacionalización y no importa el tamaño de una empresa y no importa lo que hagas, no importa el sector tampoco, porque tal cual como hay productos, hay muchos servicios en la Araucanía, hay una oferta tremenda de TICs que están saliendo afuera, hay una oferta tremenda de talentos, de economías creativas que están saliendo afuera, entonces la idea es potenciar a cada uno. En este escenario y con el conocimiento que ustedes manejan desde ProChile, con la experiencia tuya como directora, pero también como exportadora, viniendo también desde el mundo que ustedes quieren potenciar ahora en ProChile, ¿cuáles son los elementos que hoy día en el mundo, por ejemplo, son demandados o son objetos de tener en consideración para aquellos que quieren abrir sus fronteras? Bueno, todos los sectores están siendo demandados, como te decía en un principio, nosotros contamos con 54 oficinas comerciales en el mundo que tienen demandas diversas, lo que está saliendo mucho o lo que estamos tratando como región de potenciar mucho es el tema de las economías creativas, el tema de las tecnologías, ¿por qué? Porque son emprendimientos o son negocios muy fácilmente escalables, se desarrollan en poco tiempo y la verdad es que escalan de una manera impresionante. Las economías creativas, tenemos mucho talento acá, pero tampoco hemos dejado de lado a las grandes empresas, nosotros trabajamos con las grandes empresas, las empresas de agrícolas, por ejemplo, de fruta o las forestales también trabajan con ellas, pero más que nada ellos no necesitan tanto apoyo en términos de recursos, sino que necesitan apoyo en términos de gestión. Todas las semanas nosotros tenemos empresas con las cuales hacemos la conexión con las oficinas comerciales, entonces tienen diversas posibilidades de mercado. Y en esto de generar redes es tan importante las alianzas, me imagino transversalmente con distintas instituciones y ahí la educación superior, por supuesto, también es clave. Ustedes ahora están trabajando en un convenio, están ahí ajustando detalles por un convenio con la Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, que es muy valioso porque además estas capacidades intelectuales también al servicio de la exportación de conocimiento. Sí, claro que sí. Estuvimos conversando hoy dentro porque este convenio nos parece que es de suma relevancia. Queremos instaurar en los estudiantes, en los estudiantes de los emprendimientos, y a la vez los emprendimientos internacionales. Como comentábamos en un principio, nuestro trabajo no se conoce mucho, entonces queremos que ellos sepan que existen las instituciones, que podemos tener desde la academia, ya desde la formación, un trabajo en términos de la internacionalización. Y es bueno mirar esto desde su experiencia, mirar el trabajo de ProChile en esa lógica de una ventana, una proyección de productos de mis capacidades, que puedo decir, no, ¿cómo se va a vender esto? Y muchas veces la autoconfianza no es tal, pero ProChile detecta también estas posibilidades y dice, oye, tú tienes un gran potencial. Como decía, hay 54 oficinas que hoy día están detectando esas necesidades que a veces yo no sé que puedo nutrir también, ¿no? Sí, o sea, a ver, partimos conversando hoy esta vez, la tarde nosotros dos afuera de cámara, sí, que yo vengo del sector privado, y no vengo del sector privado de una empresa gigante, vengo de una pyme, de una pyme racional. Y el apoyo de ProChile durante todo el tiempo en que yo estuve, en que trabajé en esta empresa, significó que pudiéramos llegar a 12 mercados de destino. Entonces, en el cuerpo mío, digamos, ¿de qué esto sirve? Esto funciona. Si tú tomas, independientemente del tamaño de la empresa, si tú tomas el mercado internacional como un foco para poder desarrollar, para tener los huevos en diferentes canastas, además que es tan importante hoy en día, con la pandemia nos dimos cuenta de eso claramente, y tomas este ritmo internacional y te afiatas, te vinculas con las instituciones que son las especialistas en esto, funciona, funciona. No es un trabajo fácil, ni muy rápido, pero sí funciona. ¿Y para eso está ProChile entonces? Claro, para eso estamos ahora. Ahora yo me vine de este otro lado, de la vereda, digamos, del escritorio, ahí estamos con apoyado. Y qué valioso, ¿no?, tener esa experiencia también, porque uno sabe, me imagino tu caso, cuáles son esas necesidades que el emprendedor requiere cubrir y cómo la institución de pronto puede responderte de mejor manera, se agiliza en proceso, hay un know-how que es muy valioso. Sí, los entiendes, entiendes cuáles son sus dólares, así como en práctico. Un trabajo que sigue en desarrollo y en esta región, por cierto, que seguramente el potencial aún es insospechado. Sin duda. Agradecer, Claudia, el tiempo, la disposición. Desearle mucho éxito, porque finalmente ustedes tienen ahí la imagen país, ¿cierto?, a proyectar. Y qué bueno que se estén desarrollando este tipo de instancias también, donde se abren a trabajar también con otras instituciones. ¿Desde cuánto? ¿50 años? Sí, claro, 50 años. Sí, gracias, agradecer este espacio e invitarlos a que nos visiten en la oficina regional, que nos sigan en ProChile Araucanía o en la página de ProChile.gob.cl. Ahí incluso están todas las actividades que se van a hacer este año. Ya que cumplimos 50 años, publicamos todas las actividades que se van a hacer este año, así que las empresas pueden visitarnos y conocer más de nosotros fácilmente. Excelente, entonces agradecemos a Claudia Rojas, directora de ProChile, de la región de la Araucanía, emprendedora también, que hoy día está poniendo al servicio de todos sus conocimientos y experiencias. Nos vamos al corte y ya seguimos aquí en Pauta. ¡Gracias!